¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Llegó la cartelera! ¿Cómo está, maestro? Tengo una oferta que no puede rechazar. Voy a hablar con la voz hoy día. Hoy día he vuelto porque si no, no me va a durar el lenguaje. Lo tengo que cuidarme. Tengo agüita y todo. Este es el virus que anda vuelta, maestro. ¿Es agua no va? Debería ser algo más fuerte para poder hacer la cara, pero agua. La limpieza. La limpieza. Oiga, resulta, en parte, hay que atender que los virus no están afuera, están adentro. Entonces, si usted se inyectara el comete, desistiría. Pero como no es así, funciona en parte porque el alcohol entra en el flujo sanguíneo. Oye, pero eso solo por día, noche, no, nada de eso, ¿no? ¿Para el agüita? No, está aburrido, no me gusta tomar medicamentos sintetizados. Así que, pura agüita. O sea, entiendo que cuando hay una emergencia, no, si cuando no puedo más, esos tap-sin, así me tiro la tira completa, así, ¡tá, para adentro! Sí, porque tengo que salvar. Pero, por lo general... Increíble tenerlo acá y hay un medio... ¿Sabes lo que es increíble? Que hablemos de cine, güey. Ya. Llega como un mes. Oye, sí, hace mucho tiempo que no tenemos esta instancia de cine, gente cartelera. Y aquí, enfermo y todo, lo tenemos presente. Está aislado, le vamos a poner una burbuja plástica y van a tenerlo ahí con los microbios. Maestro, en este momento yo soy talana. Ustedes me abrazan y estoy regalando licencias. Ya, pero... ¡Día sí! Ya, pero dale para allá. Pero dale para allá. Al otro lado. Oye, sí, vuelve el jueves de cartelera y con estrenos interesantes que tuvimos. Bueno. Primero que nada, Rápido y Furioso, la décima película de una saga de autos increíbles. La X. La X. Y, además, bueno, Guardians of the Galaxy y los Guardianes de la Galaxia, que es... ¡Ah! A ver, de las mejores que ha salido, por lo menos, lo que dice también el público y también la crítica. Yo la vi, está buena. Absolutamente. Está buena, está buena. Oye, a ver, y quiero hacer un adelanto una vez más. Querido Don Baclos, orgullosos en este equipo, que usted tiene una entrevista exclusiva que mostraremos en un futuro inmediato. Así es. Cuando se estrene la próxima película de Spider-Man. ¡Ándale! Tremenda entrevista y, además, que se soltaron buenos datos. Buenos datos ahí. Pero, de a poquito vamos a ir, cuando manden material y todo, lo tenemos listo y preparado, vamos a empezar a ya mostrar todo eso. Ya, maravilloso. Tenemos premier la próxima semana, tenemos entrevistas exclusivas, así que felicitación a su progreso. Que usted ya entendió, hay que hablar con los directores. Sí. Con los actores no, porque son un huevado. Pero los directores son bacanes. Es que los actores tienen que cumplir el contrato, porque si se les filtra algo, se juntan. Los actores no tienen que entender nada. ¿Qué te voy a decir esto, Ayanso? Ya, oiga, les sale bien, siempre no entiendo. Es un acto. Ellos cumplen lo que tienen que decir, nomás, eh. Oye, una crítica constructiva por parte de los actores. Saluda a todos los actores. Macho, les estoy regalando 25 años de experiencia. Oye, partamos con la primera, entonces, vámonos al espacio y partamos con Los Guardianes de la Galaxia. El nuevo volumen. Aplausos arrenadísimos. Oye, qué buena película. Qué buena película. Usted lo dijo. Rocío la vio. Yo la vi. ¿Y lloró? Me cayó una lagrimita, sí, hay que decirlo. Para la gente que ya la ha visto, yo creo que sabe en qué momento a uno, como que se le quiebra el corazón en algunas escenas. Sí, sobre todo los que tenemos mascotas. Mira, yo no sé si calza, pero ven así como los cachorritos, Rocket, así como que uno... ¡Ah! Ahí está lo demás. De calza, dolor. A ver, digamos una cosa. Esta película es tremendamente importante porque, hablando a calzón quitado, esta es la mea más grande que he visto en la industria del cine en los últimos años. Se los voy a explicar inmediatamente por qué. Estamos en un problema serio con respecto al tema de Marvel. Marvel va en decadencia, ¿cierto? Cuando digo mea, me refiero a marcar de territorio. Claro. Sí. Volver a la palestra voy a decirlo de otra manera, así porque va a cambiar un poco, porque en el fondo Marvel, como tú bien decías, estaba con un proceso de caimiento. O sea, las últimas películas que estaban sacando no estaban teniendo el impacto. Ok, ya, pero eso no es que vaya a pasar así. Aquí todos los puntos van para su director, porque nosotros no sabemos qué va a pasar para adelante. Siempre hay un misterio, hay nuevos proyectos de series, hay nuevas películas en camino, pero hay que entender lo siguiente. Esto es como apareció el fenómeno de J.J. Abrams dentro del espacio de Star Trek o de Star Wars. ¿Qué es lo que pasa? James Gunn, que hoy por hoy es el hombre que ronca, el hombre encargado de reconfigurar, de resetear el disco duro del mundo de DC, lo que desde ya nosotros anunciamos que es un riesgo tan grande que puede ser particularmente horroroso confiarle toda la responsabilidad a un solo tipo. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy talentosa, pero es solo uno, vale decir, es un solo sabor, es solo un tipo de cine. En este caso, James Gunn, sabemos que hace películas que están cargadas a la acción, pero particularmente el humor, y yo creo que su obra maestra o el mejor ejercicio interno de esto tiene que ver con la serie Peacemaker. Eso es James Gunn. Buena, increíble, te aplaudo de pie, te soplo el té, te hago el pan, pero eso es lo que tú puedes hacer. Fuera de eso, es un misterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A sabiendas de eso, James Gunn va trabajando para DC, para la compañía, por contrato, su último proyecto de Guardianes de la Galaxia. Y que es lo que hace, no vuelve a ser un sketch de humorada, sino que carga la balanza a un drama profundo, su desarrollo de personaje, y él, con la mea que digo, les dice, yo la llevo en Marvel, en DC, yo soy un dios por sobre esta compañía, y lo acabo de demostrar con un ejercicio donde me supero a mí mismo. Así que, llámenme cuando quiera, y aquí los dejo con Marvel, y yo me voy a hacer la pega a DC, por lo cual me contrataron siendo el dueño de todo esto. Mira, entonces, es súper interesante la análisis que estoy diciendo, porque de aquí en adelante, se van a definir las aguas que quieren Marvel para sí, y DC ya hizo su gran apuesta, y si le queda todo como a Guardianes de la Galaxia, DC ganó, ya ganaron. Entonces, aquí es donde Marvel tiene que tomar una decisión de lujo, y todo, hoy en día, todo tiene que ver con Guardianes de la Galaxia 3. Diste un dato súper interesante, yo creo que fue el hecho del humor. Creo que Marvel, en los últimos trabajos, siempre ha salido por ese lado, como hacer reír Love and Thunder, para mí es una humorada de películas, es exagerar demasiado. Acá demuestran también, de que al ser lo contrario, el público lo acepta, o sea, es lo que queríamos ver, algo más emotivo, ver la resolución un poco de este equipo, digamos, en el espacio, que teníamos una historia hacia atrás, lo que había pasado con Gamora, Desplaz de Bien, Game y todo, entonces, ¿era necesaria una película así? En la saga de Thanos, lo exigieron al máximo. Totalmente. Que es Asesinada a Gamora, por ejemplo. Sí. Hacer que aparezca una de otra dimensión, que no es exactamente la misma persona. No es bien, claro. Entonces, los principios y declaraciones de amor acá, están bien colocados siempre sin perder el perfil de los personajes. Sí. Y el tema, bueno, de Rocket, yo creo que aquí, o sea, mira, ¿qué es lo inteligente que hace, por ejemplo, en Peacemaker, James Caan, o en la segunda de Escuadrón Suicida, que fue como arreglar eso, y claramente lo hizo, agarró una película de mierda y la convirtió en algo que era muy profitable y entretenido. Entonces, lo que él hace es como, ojo, ¿cuál es su firma? Además de mezclar muy bien humor con acción, grosero, así como de la cintura para abajo. Le gusta el humor de Cantina, es siempre te voy a, siempre voy a dejar la bala pasar y al final de cada película serie te voy a explicar lo que voy a hacer a continuación para que estés conmigo, sean mi cómplice. Y acá, lo que él hace es como, perfecto, señores actores, ¿cuál de ustedes quiere seguir en el universo de la Guardia de la Galaxia? Yo sí, yo no, yo no, ok, perfecto, te mato, te dejo tranquilo, ¿cachai? Eso es lo que hace, y a ustedes tres, ¿ustedes van a seguir? Sí, te muestro al final y puedo hacer cuatro series con ustedes distintas, un par de películas más, y por supuesto que su participación está garantizada cuando hagan estas grandes juntas de personajes Marvel en las películas épicas que se vienen. Claro. Entonces, el gallo es tan hábil, es tan increíble, que esto es como, debieran hacerse clases a partir de esta película, de cómo trabajar en la industria del cine de espectáculo hipermasivo que la lleva en Hollywood. Solo eso, y además que resulta, porque en la película es un poco manipulador y todo lo demás, es una gran película, entonces uno queda contento. ¿A quién marcó como el futuro? Mira, George Lucas hizo Star Wars y todo ha sido Star Wars hasta ahora, o sea, del 77, todo tiene que ver con, tienes que ser grande, tienes que tener muchos efectos especiales, tienes que ser bien con el mal, tienes que tener sagas, las películas no tenían partes, no era como, y ahora viene la segunda parte, la tercera, eso fue raro, eso no existía mucho. Star Wars generó ese cambio en la industria del cine, y este puede ser el segundo cambio del cine de este tipo. Se lo digo acá y ahora, y así va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar con Marvel? Marvel tiene que, en estos momentos, en medio de la huelga de guionista, tiene que, o inventó, o sea, va a tener que decir, ¿saben qué? ¿Cuánta plata quieren? Eso ya, ok, lleguemos al acuerdo, y la verdad es que necesitamos más Jane Gunn o más de alguien parecido, pero la verdad es que la gente acaba de premiar con la taquilla, y es la única película que le ha ido bien. Adiós, Shazam, adiós, Star Wars, lo último que se han llegado, adiós con las últimas películas superheres, Wakanda me la paso por mejor parte, que hizo un invento de la prensa, porque es una película mierda. No, 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 es muy mala. Tenía parte fuerte. Mira cómo se quejan. Las cosas no están hechas de parte, es como, oye, mira, casi todo es caca, pero tiene un queso tan bueno. No, no es caca, o sea, un poco de caca en medio del caviar echa a perder todo. O funciona o no. Está detonado. Entonces, esto, la verdad es que la gente le dijo, claramente, esto funciona, gracias por la plata, gracias por las nuevas medidas de cómo hacer un modelo de construcción de una película. Sí, sí, sí. Así que aquí Disney tiene una oportunidad. La van a tomar, están obligados a hacerlo, porque esto es la primera vez que algo resulta en mucho tiempo. James Gunn en este momento, si usted tiene plata y quiere invertir en los sites, hacerlo en Apple, si quiere hacerlo en Twitter, no sé qué, muy fácil, invierta en James Gunn. Ahí está la mano, él sabe. Ahí está la mano, él sabe. Ahora igual, hablando del tema de Disney, yo creo que ahí también... Ahora es peligroso, yo creo que él es un monstruo. Yo creo que él va a ser la destrucción de muchas cosas. Ándale. ¿Sabes lo que pasa? Es que, bueno, deja esta película acá, porque en el fondo lo que venga aquí para adelante va a depender de quién, de Disney, ¿no es cierto? Tieniendo en cuenta los despedidos que han habido dentro de la compañía, todos los movimientos ahí. La huelga de iconista no es menor. Es que es un problema. No, eso tiene la patada. De hecho, John Favreau, ¿cierto? Y con el director con quien hablé, con respecto a Mandaloriano, ellos que son vivos, se adelantaron y tienen la cuarta temporada hecha. Claro. Pero se deben estar preguntando si no es necesario tener que cambiarla en vista de lo sucedido. Entonces, capaz que la tenemos, pero ¿sabes qué? Hay que hacerla de nuevo. No nos sirve, porque la gente ya pidió otra cosa, entonces sonamos. Así que entúbate a la empanada de pino, la gente quiere queso. Claro, ¿por qué no? Maestro, yo quiero saber lo que toda la gente quiere en su casa. ¿Cuántos sombreritos de Salfa le da a esta película? Es del 1 al 10. Uf. Como película, estos son un buen 7 y como proyecto cinematográfico podría llegar a ser un 8 o 9 porque ahora es la industria. Entonces le doy un 8. Un 8 sombrer. Un 8 sombrer. 16, claro, yo doy un 8. 8 sombrer. Buena matemática, rápida. Todavía están en cartelera. Va a estar en harto tiempo. Va a estar en harto tiempo. Sí, sí, sí. Ya están en los cines todavía, así que próximamente se estrenan en la plataforma. Sí, porque creo que está en un 7 como por dos meses más ahí ahí sale como en Disney Plus. Ah, mira. Sí, sí, tiene los derechos todavía guardados para salas de cine después. Sí, todavía está haciendo su cosita ahí. Pero es mejor verla en cine en todo caso, verla en Disney. Vale la pena. Lo mismo había pasado con Shazam, que creo que en estos días, no sé si ya se estrenó o no en HBO más, Shazam 2. Ah, toda la razón. Sí, hace poquito. Hace poquito. Ojalá que ahí recuperen su cosita. A mí me pareció simpática. Lo que pasa es que es una película para niños. Yo no la he visto, la voy a aprovechar de ver en HBO. Pero cuando digo para niños, es para cabros chicos. Claro. Entonces, si tú vas con esa, ya está bien. No, oye. Oye, hoy en día vamos a tirar para todos lados. Bueno, no, no, no resulta. Estamos hablando con la sinceridad. Maestro, ¿y sabe qué? No estamos solamente hablando con sinceridad. Estamos hablando de saber y entender esto realmente. Está bien. Mira, yo creo que la película está muy buena. Comparto con la nota alta. Muy buen trabajo, tanto de producción, de animación. Muy, muy buena. Muy completa, la verdad. Pero que aquí también marca el antecedente de decir qué viene para después. Hay que estar atentos a lo que pasa con Disney ahí. ¿Qué es lo que se les va a ocurrir? O cómo mantienen o cómo arruinan esta franquicia. Yo creo que está ahí. Vive la experiencia gamer en Expo Game 2023. Del 24 al 26 de junio en Sudactivo, Concepción. Y del 13 al 15 de octubre en Estación Mapocho, Santiago. Comprando tus entradas en Punto Ticket y registrando tu pasaporte Expo Game, pasaporte.expogamechile.cl, para recibir recompensas cumpliendo los retos del evento y tener la chance de participar de Expo Game Champions 2023, en donde el ganador se va a Super Nintendo World Los Ángeles, California. Ajá, ok, perfecto. Ahora, ya que estamos hablando de fenómenos mundiales, hablemos de una franquicia que a mí me encanta, a mí me encanta que tiene que ver con el último estreno de Rapo y Furioso, la 10. La X, que al igual que Harry Potter, esto va a tener dos películas más. O sea, esta era la última película, pero en realidad abrió una mini saga de tres partes. No me digas. Y a ver, aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue lo anterior, esa es la 4, si no me equivoco. Pero hay de todo. La de la caja fuerte. Claro. Sí. Bueno, eh... A ver, yo creo que tengo que decir algo. Yo creo que la franquicia de Rapo y Furioso, para nadie, es que desde la primera en adelante, fue una ganada de plata increíble. La primera película creo que tuvo una ganancia de arriba de los 300 millones de dólares. Ya, pero ojo, eso fue gracias a Chile, ¿eh? Y Latinoamérica en general. No, 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 lo que le digo es que hice un experimento con Chile, con esta película. Ah, ¿con esta en específico? Sí, con la primera. Y no sabían si iban a hacer más y la estrenaron primero en Chile. Y porque eso se hace muchas veces. Y yo nunca he logrado entender bien por qué. Hasta el día de hoy. Pero para plantear terreno, en el fondo. Sí, pero yo no sé qué ven en Chile, que no le interesa tanto como mercado, que es por la cantidad de habitantes, que somos muy poquitos. Sí, sí, sí. Pero, al igual que las películas de terror, muy bien, Tío, sí, tú, play, las muestran acá. Y esto, cuando la terminaron, la primera, no le van a dar mucha pelota. Y le fue bien en Chile. De hecho, generó hasta el día de hoy un gusto por tunear auto y hacer carrera clandestina. En Las Vizcachas, por ahí. En San Beca. Ya muy bien. Por la center ahí en el entrenamiento. Exacto, los peyó. Y esto, ¿a qué llevó a que fuera un éxito de una de las franquicias, o sea, más taquilleramente aplaudida a lo largo de la historia? Y ¿sabes qué? Yo creo que también evolucionó muy... O sea, primero eran carreras de autos y clandestina. Era todo eso. Era una película policial. Sí. De robos. Después pasó a película de James Bond. Sí. Después pasó a película de ciencia ficción. Y después pasó un friquerío, anime, güey. Ahí terminaba en el espacio, güey. En auto, en todos lados. Güey, te peleaban con un submarino, güey. Y volviendo. Totalmente. Los autos, güey, rompiendo el hielo. Aquí todo cabe, todo vale y eso. En el aire. En el aire. En el aire. La verdad es que esto prueba los límites. Y ellos valientes, sin miedo al ridículo. Mire, eso es importante. Esta película... Se perdió. Sin miedo al ridículo, decidió traspasar los bordes de lo que una película de acción de respeto que tenga una franquicia larga siempre está buscando. Ahí es donde todos se equivocan. Ahí es donde todos buscan diálogos importantes, que esto diga algo. Te dijeron, no, güey, me importa la verdad. Vamos. Tiene cosas que nos gustan. Que, perdón por la expresión, pero es como un eslogan de vulcanización. Autos ricos y minas ricas. Y balazos por montones. Pa' adentro. Explosión. Y no se equivocan. El mundo puede ser más progre, puede cambiar. Pero con películas como esta... Mira, atención con lo que voy a decir. Pero con películas como esta, tened cuenta que la esencia del ser humano, muy básico, sigue siendo el mismo. ¿Y saben por qué esta película es importante, entonces, más allá de lo que acabo de decirle? Es porque esta película es un cazabobos. Ojo. Esta película le gusta a todos los que entienden y no les gusta a los que creen que son inteligentes o que saben. Toma. Porque los que creen... Los que creen que saben... ¿A quién le está hablando? La van a encontrar mala porque están buscando asuntos que encajen dentro de un discurso, dentro de que sirva para algo. Y la verdad es que todo este revoltijo tiene un cálculo de una maestría. ¿Saben lo que es esto? En el mundo, esto es como que alguien está buscando una cena de matrimonio perfecta, así que esté todo el cuchillo, cuando en realidad lo que a ti te están llegando es el mejor completo de rotonda que existe. Eso, me gusta. Y los completos tienen, digamos, un gusto masivo que se mide por otros parámetros. Por eso, es muy bueno. Así como cuando usted quisiera hacerle una prueba a alguien, alguien que se mueve en esto, y usted le dice, ¿te gustó? Y te dice que no, vas a darte cuenta que él se mueve en la pretensión. No es lo que sabe, no es la verdad de lo que le gusta, sino se mueve en decir algo más de mí que de él. Como dice el dicho, el que ha... Cuando Juan habla más de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Es como lo que le han dicho de mi maestro, ¿sí o no? Exactamente. Ya, me voy a hacer eso. Maestro, usted lo acaba de puntualizar perfectamente. Oye, aquí hay que... Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que Rápido y Furioso hace mucho tiempo que decidió salirse como de los cánones de película. Por supuesto. ¿Sabes qué? ¿Por qué vamos a tener vergüenza? En que sea, con humor, explosión. Así como es actualmente. ¡En el aire! Apuntaron. ¡En el aire! Apuntaron en el palo, literalmente. Bueno, cuando hacen el ataque de los autos zombis maravillosos. ¡Oye, tí! ¡Viste! Caen, de hecho, tirarse en paracaídas con autos en unas montañas, así en unas curvas. ¡Qué tiene! Pero dentro de todo, o sea, para mí es como logran hacer un trabajo espectacular de mucha emoción, mucho ánimo. Y acá, independiente de las peleas de actores, recordar que Dwayne Johnson se peleó con Vin Diesel, salió, ahora entra Jason Momoa como parte del hijo de un anterior enemigo de la franquicia. Jason Momoa magistral. ¿En serio? Siempre lo han pelado por la serie CDA, porque fue en su momento la más costosa, después vino el Señor de los Anillos. El que Aquaman, que Game of Thrones, que dicen, ya, pero es como una especie de Chorsenegro, no sabe actuar, entonces lo tiran de musculín. La verdad es que aquí se las manda. Te preocupa, te va a medio. Es mejor que Kang, güey, adentro del universo. Entonces, aquí estamos hablando de alguien que es simpático, alguien loco, alguien que le tienes miedo, porque es como un Kim Jong-un, alguien que te va a apretar el botón de la destrucción y que la va a gozar. Entonces, todo eso hace que esto sea una genialidad. Así que, simplemente quiero decirle, si tú te quieres divertir y no estás jugando en el espacio de la hipocresía, y tú te acuerdas por qué en algún momento te llegaron a gustar las películas por esa emoción desenfrenada, absurda, como comerte la mano llena de dulce y llevártelo y atragantarte con eso, eso es lo que ofrece esta película, que es lo más honesto que hay y no falla en ningún punto de lo que es. Así que, bien por esta película, que logró su cometido. Y una vez más, la gente lo convirtió en un fenómeno indispensable dentro de la cinematografía actual. Te guste o no te guste, así son las cosas. Esto es como la música urbana y todo lo más. Te guste o no te guste, pero marca un signo de los tiempos. Es lo que la gente quiere. Si a ti no te gusta, te aviso al tiro. Tienes un problema, pero no el resto de las personas. Entonces, o te sumas o te restas, pero no te hagas el astuto con esta película. Así que esto es un éxito total. Y no es casual. Primera semana, más de 320 millones de ganancias. Ya, por una película que vale... O sea, ya se pagó ya. Ya, total, es que es eso. Pero para que ya se pagó ya. ¿Quién hace eso? O sea, es increíble, la verdad. Yo creo que... A ver, está listo. Bueno, pero también es parte de la publicidad. O sea, de en adelante siempre están gastando poco y ganando una canción. Se la hago fácil. La película costó 350 millones, pero incluye dos cosas. Pero estas películas son baratas, ojo. Sí. Incluye, al parecer, la gran parte de la producción de las otras dos, más la publicidad. Por ejemplo, se la hago fácil. Yo tuve acceso, cuando hicieron El Cordo de los Anillos, para el cine, el costo publicitario, porque hablo con los productores. Perfecto. Y ellos se gastaron algo que era aquí, nos venimos todos y nos ahorcamos el otro día. O nos va bien. O nos va bien. Gastaron 700 millones de dólares en publicidad. Y eso incluye publicidad en las tres películas. Perfecto. Entonces, me calza que le haya costado más o menos las tres, algún detalle más o menos, 350, más la publicidad. Y si el primer fin de semana hicieron 300, bueno, de aquí es todo chumpa, ¿entro? Sí. No, no, si le hicieron. Pero eso es los fines de semana. Cuando uno se queje, yo no diga, oye, pero a la película le falta, la película no sé qué, le falla, le diga, bueno, los que van a cobrar el cheque son ellos, o sea, tú lo harías mejor, anda y demuéstralo, haz lo mismo con tus mejores ideas y te doy cuenta que ellos saben lo que están haciendo. Espérate, el siguiente fin de semana van a ser el doble y después cuando nos paguen, vamos a ver todo. Exacto. Es que es súper interesante porque esta película, si tú ves como el trasfondo, es súper sencillo y se repiten todas. Es tema de la familia, vuelve el villano que es el hijo de tal lado, que no sé qué. La misma es esa. El meollo, el núcleo, es súper sencillo y no necesitan más que eso. No necesitan más que eso. Familia. La verdad es que saben leer a la gente, saben leer, o sea, ellos entienden de que en vez de alguien que opine mal de esta película y se da cuenta o nunca se puede morir y nunca se da cuenta que no está hablando de las películas, sino que está hablando de él, en cambio esto dicen, yo ya dejé de hablar de mí, yo no me interesa, yo les voy a decir lo que ustedes quieren es tener uno claro y el otro está confundido. Punto. Así de simple. Y listo. Oye, de hecho, un buen dato porque por ejemplo, el tío TC aquí en la oreja la fue a ver sin haber visto ninguna de las otras nueve. ¿En serio? Así dijo, ya voy a ver la 10. Lo envidio, lo envidio, porque ahora, o sea, mamarse todas, oh compadre, es como echarse para atrás, métele cabrita, chela, lo que quiera. Se va a pasar bien. ¿Es necesario ver las anteriores para ir a ver esto? No, no, es que eso es un dato importante porque al principio te explica de dónde viene el personaje que, bueno, Jason Mamoa, que es el malo, el antagonista de la película, te explican de dónde viene. Te hacen como el resumen al principio. Aparte que no se necesita mucho, es como, ay, estos son los buenos, estos son los vales, esto es tu, hija, esto se acabó. Bueno, sale, yo sé que Gwen Johnson queda afuera, hizo sus propias películas, aparte, como el Hobson Show, que era como este spin-off. Exacto, sí. Pero acá entra Jason Mamoa y también está el de Beast Makers, no me acuerdo, John Cena. Sí, John Cena. Ahí está metido. Que es el hermano, supuestamente, de... Ahí está, pero él es genial, porque, pero, pero, ¿cachai? Y todo tiene que ver con James Gunn, de cierta manera, hasta él lo descubrió para estas cuestiones. No, si está todo muy bien acá. Todo funciona, perfecto. Y creo que la inclusión, como dices, es muy loco, es muy tirada su idea, como este musculín que es Jason Mamoa, creo que le queda muy bien porque, a diferencia, un poco, de Toretto, del otro lado, como que le faltaba alguien que le hiciera ese peso en locura, en el fondo, porque Toretto es lanzado, o sea, me salto un puente al otro, no me doy cuenta de qué hay enfrente, yo voy nomás, y de hecho, en la película lo hice, no tengo idea, yo me lancé nomás. Ahí va. Entonces, claro, del otro lado, tienes otro personaje que le hace el peso. Además, que le da la mano a todos los actores de acción que son los que, por años, le han llenado las arcas de dinero a Hollywood, pero Hollywood, obviamente, a la hora de entregar premios, porque si fueran justos, deberían entregar premios al actor más popular y exitosos, claro, y se lo dan al que, ah, hizo así como de tuerto cojo y que no habló nada, bueno, y que, ok, se pasó la actuación, bueno, la plata se saca de acá, digamos, o sea, esto financia al otro, digamos, las cosas como son. Entonces, bueno, de ahí la genialidad de todo, en todas partes, al mismo tiempo, que logró mezclar un par de temas. Bueno, ahora, ojo con las escenas finales, porque de ahí viene... no, no, si no voy a poner nada. No hemos dicho nada en la película de Sil Contexto, solamente te hemos tirado a algunos personajes, no te hemos dicho nada al respecto. Ok, no digo nada más. Ahora, pero con las puras escenas, por ejemplo, cuando va Toretto, los dos helicópteros, esto es de tráiler, ¿ah? No se spoiler. Es de tráiler. El de los dos helicópteros contra el auto Toretto, espectacular. Y la represa, los dos camiones. Yo solamente te voy a decir que todo va a tener que ver con James Gunn, ¿cierto que no tiene que ver con esto? De cierta manera, sí, fíjate, James Gunn lo vas a ver en todos lados, ¿acuerdas? Por eso estoy acá, por eso estoy acá, yo sé de lo que le estoy hablando. Necesito saber cuántos sombreritos de Salfa le damos a... Uh, ¿va a ser más que guardias de la galaxia? No, esto... Del uno al diez. No, esto está fuera del fenómeno, esto no puede ser calificado de la misma manera, porque esto no es una película desde el punto de vista del medio de expresión de alguien. Esto es un producto entregado de la mejor manera para quien la necesita y quien echa de menos estas cosas. Quiero agregar solamente una cosa para dar exactamente la verdad, porque lo más demócrata que hay, esto quiero decir, la última reflexión, esto es la misma razón de por qué Mario Bros la rompió, no se las dio de progresista, no hizo, digamos, paridad, los dejó contentos a todos, no le dio muchas vueltas al asunto, juntó todo el hijo, esto es lo que quieren, ahí está, pero para el público, y lo hizo para el público. Entonces, si ustedes lo quieren ver como fenómeno, yo te diría que es más llenadora, Guardianes de la Galaxia, pero este es un bombazo, le doy otros ocho también, por todo lo que significa, gracias Rápido y Furioso un ocho diferente, pero siguen siendo ocho, pero son ochos también, en producción y la otra bombazo, porque 10 es para Ciudadano OK, el 10 es solo para Ciudadano OK, con ochos entonces, nos vamos el día de hoy, oye maestro, gracias por, a pesar de que está enfermito, venir a darnos esta película, ya está listo ya, ay hombre, si está tan finito, no, si está intenso, mira, pero, no, para la otra tenemos Spiderman, entrevista exclusiva, listo, se viene, ya lo sabe, no paramos, nos vemos, los chiquillos siguen en Intensos, nosotros nos vamos para la casa, nos vemos mañana, chau chau, adiós, adiós, Chau chau,